No, no es fácil, no. Sí, sé que no es fácil estar acá, poner la cara en estas circunstancias y todo. Sí. ¿Cómo estás primero? ¿Cómo estás parado? ¿Cómo estás desde la cabeza? ¿Sos consciente de todo esto que está pasando? Sí, sí, soy consciente. Trato de llevarla como puedo, no tengo demasiadas defensas anímicas en estos momentos. No estoy mal, estoy mal. No sé, a veces me es difícil sobrellevarlo. Pero bueno, junto a Fuerzas también. Por suerte, al haber sido deportista, quizá tenga alguna cosa que herede el deporte. Y además tengo hijos, y tengo a Janina, y tengo a mi familia, tengo a mis padres, tengo a mis suegros, tengo, no sé, tengo gente de mi entorno que trata de ayudarme. Y además me parece que no es justo todo este precio que estoy pagando. Sí, yo creo que, no lo quiero banalizar el tema, que cometí un error, que es mi responsabilidad. Pero me parece todo muy despiadado, no sé qué hay detrás, cuál es el trasfondo de hacer tanto daño, sabiendo que hay chicos de por medio. Ahora digo, hay dos precios, hay dos precios que estás pagando. Sí. Digo, hay un precio interno, que ahora quiero que me lo cuente, y hay un precio externo. Hay dos precios, como el dólar blue y el dólar oficial. O sea, el precio es el primero, que más importa, el interno. Recién nombraste a Janina. ¿Cómo, más allá de lo que vimos, cómo lo tomó ella, cómo están hoy, se transformó en alguien que te está apoyando, es un apoyo crítico, es real? No, es un apoyo porque no solamente somos nosotros dos, sino somos cuatro en la familia. Entonces tenemos que estar de alguna manera lo más unidos posible para que nuestros hijos puedan estar bien. Porque mirá que he pasado momentos en mi vida adversos, pero nunca así, nunca así, y no saber qué hacer. Porque sentía que esa noche se me venía todo el mundo encima, la verdad. Pero bueno, la verdad que Janina, creo yo que al tener una exposición y también ella tener que dar la cara, sobre todo en un mundo en que por ahí se maneja mejor que yo, porque yo no hablé, justamente porque yo sé de fútbol, hablo de fútbol, y en definitiva quien tengo que darle explicaciones es puerta para adentro. Por eso, no sé, quizás sonó un poco, no es responsable, pero como que, bueno, parecía que ella estaba sobrellevando todo, y yo, no era así, yo hice el proceso por dentro, hay un periodo que es el de dolor, el de arrepentimiento, el de ser consciente de lo que uno hace. Yo creo que nosotros a veces tomamos decisiones no tanto con la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando pasó y se hizo público, tomé conciencia de todo lo que había hecho y me cayó la ficha, la verdad, porque no es que no lo hice pensando en, no sé, o no pensando en todo lo demás, pero la verdad, a veces uno se deja llevar y comete algún exceso, comete algún error y, bueno, eso es lo que pasó. Bueno, no me voy a meter en el error y todo, pero quiero ser un poquito más con Janina. Es verdad, ella como que tomó la delantera públicamente, ¿lo hablaron o ella dijo, dejá que yo salgo con todo? No, ella en su momento salió porque tenía que... Enojada. Salió, yo creo que Janina siempre, igual que yo, siempre estábamos enamorados del proyecto familiar y de nosotros, obviamente, pero... Más enamorados del proyecto que de ustedes, ¿cómo que? No, 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 no. Porque mirá que puede pasar. No, no. ¿Cuánto hace que están casados? Veintipico de años. Y tal vez... No, es como todas las parejas. Obvio, obvio. Tenemos desgaste, tiempo, pero hay un amor y hay sobre todo un proyecto familiar que va adelante. Además, yo la admiro como mujer a Janina por esto de que es luchadora, que da la cara, que rema, que es... Es, en algún punto, muy auténtica. Y eso en el medio, por ahí, en este medio, no sé cuánto... Sentí que pudo haber sido tan bien, se hizo más duro el pase de factura porque aprovechaban para voltearla a ella, para devolverle, darle un vuelto, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, porque la atacaban más a ella que a mí, en todo caso. Yo sé que esto es muy machista y por ahí lo que dice, quizá, sí, los chats y demás, tomó ya otras connotaciones, pero siento que si yo no hubiese estado casado con ella, quizá la repercusión hubiera sido menor, ¿sí? Sin duda. Eso lo sabemos todos. Sí, sí. Ahora, hoy, desde afuera parece que están sosteniendo esto por este proyecto de familia. No, no, hay un vínculo. ¿Sentí que cuando baje un poco la espuma puede pasar algo? ¿O de verdad están laburando porque no creo que estén bien? ¿Verdad? ¿Están laburando? ¿Están laburando para que esto siga? Yo creo que estas cosas suceden por algo y de pronto yo también estoy en una crisis personal, ¿no? Crisis, no tengo ningún problema reconocerlo, o sea, estoy buscándome y... No, 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 no dudo de todo lo que tengo en mi casa, sino... No sé, son esos momentos en que uno cae en una crisis y... Y estoy en una etapa de esas. Crisis, estás en crisis, estás buscándote, me decías recién. Sí, no, buscando... ¿Entraste en algún tema depresivo o algo? No, no, no. ¿Estuve mal, sí, estuve mal? ¿Mal, sí? Estoy mal, sí. ¿Estás mal? Estoy mal, estoy... ¿Tristeza? Sí, tristeza, angustia, mucha angustia. Porque me parece muy alto el precio, o sea, entiendo que haya una valoración, un juicio de todos y está divino el tema. O sea, el tema divino por ahí se presta para las bromas y demás, pero... De pronto son cuestiones que generalmente suceden en las familias sin que esto tenga una exposición pública, ¿no? El tema de la infidelidad y demás es un tema delicado. Pero es un tema que sucede. Yo de eso me hago cargo y yo ya le pedí perdón en el ámbito que me tenía que pedir, que era en mi casa, y a mis hijos, ¿no? Darle respuesta a mis hijos, ¿no? Es una edad muy difícil, por eso yo no entiendo el ensañamiento, ¿no? Porque ya está, o sea... ¿El ensañamiento de quién? Me trajo unas consecuencias, me destruyó todo, o sea, esto. O sea, los vínculos con mis hijos, o sea... Y me hago cargo totalmente de lo que hago, ¿no? Es que lo quiero el tema... No, no, la responsabilidad es mía, pero me parece que me trajo una serie de conflictos que no me los merecía. Porque yo, el error está bien, no tiene una responsabilidad, pero... No sé, me parece un ensañamiento que no corresponde, ¿no? Ahora, ¿de quién se ensañó? ¿Cómo era tu relación con Natacha? Yo tenía una relación así de... Hace tiempo, de dos, tres años, de verla por conocidos en algún evento y demás. Nada, eso, y después, hace unos meses que... Empezamos a intercambiar, bueno, lo que vieron, y... Yo sé que todo esto no es fácil para vos, pero es la única manera... No, a mí los detalles tampoco me gustan tanto. No, no, yo no te voy a pedir detalles, porque ya se encargó ella, los videos y todas, no te voy a pedir detalles. Pero es importante saber esto, porque la única manera de exorcizar es así, contándolo. Entonces, saber eso, porque se habló de una relación... Digo, ¿alguien los presentó físicamente? ¿Fue alguien el intermediario? No, no, no hubo relación. No hubo relación así duradera, ni... No fueron pareja. No, no. No era... No, pero ella también lo se encargó de decir. Por eso, yo se lo pregunté a ella, ella dijo que no, te lo pregunto a vos, tal vez vos, a veces... Para conquistar y para retener a una mujer, firmamos el 08, la escritura... No, no, no. ¿Nunca te pasó eso? Tal vez ilusionarla... No, 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 yo siempre tuve claro que estos arrebatos o estas relaciones formaban parte de, no sé, de una infidelidad, pero nada más, no, 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 mi casa era mi resguardo, mi amor por mis hijos, por mi familia, por Janina, y el otro sabía que era temporal, o sea, esto, esto, ¿no? Sí. Y bueno, eso es mi respuesta. Pero, ¿había una crisis o es un impulso sexual que tenés vos? No, a partir de esto se desató una crisis porque me cae todo, ¿no? Pero, no, fueron un impulso, fueron formas de querer, no sé, tener un rato libre o algo de eso. ¿Y sentís que ella se ensañó con vos? Una tacha, te voy a ver. Sí, porque además, primero lo del robo a la tablet, después cuando ya tira los audios, después empezar a, ya hace como una, se jacta de todo esto y se burla, eso me parece ya que no corresponde, ¿no? O sea, no corresponde, no sé quién, pero cada uno lo toma como quiere, pero me parece que, o sea, hay un límite y da la sensación que muchas veces el medio periodístico sobre todo me condena más a mí que lo que está haciendo, que para mí es destruirme la vida. ¿Por qué tendríamos que condenarla? ¿Por qué? ¿La voz se te puede condenar? Porque vos fuiste, buscaste, estabas casado, digo, hay un entorno para, socialmente, condenate o no? Uno sabe que tiene que llegar hasta un límite, Jorge. O sea, no se puede, uno sabe que tiene que llegar hasta un límite. Supongamos que esto fue una cama o algo preparado, premeditado, se va a encargar la justicia de ponerlo en claro, pero llega un límite que yo no le hice nada, no hice nada, Janía tampoco, o sea, por eso yo quiero saber qué hay detrás de todo esto. Si yo voy a indagar, no yo, voy a indagar a ver si hay algo detrás de todo esto. A mí me estuvieron mandando anónimos el año pasado durante tres, cuatro meses, y entonces también voy a llegar hasta ahí, anónimos, ¿no? A ver, para separarme de mi mujer, de mi familia. Chantajeándote, chantajeándote, digamos, amenazándote, sí. Sí, es una forma de chantaje. Sentí, recién dijiste, si me hicieron una cama, me voy a investigar. Sí. Sentí que te pudieron haber intentado, sentí que esto puede ser parte de un chantaje. Sí, yo siento eso, pero quizá me equivoque. No digo que soy ingenuo, pero soy nuevo en esto, y la verdad que este tipo de asociaciones, organizaciones, si es que existen, no las conozco. ¿Alguien te chantajeó directamente? ¿Alguien te pidió plata? No, porque yo desde la última vez que la vi, hasta el día que explotó todo, no supe de ella. O sea, anduvo diciendo que me llamó por teléfono. Ella dice, el domingo te llamó. No es verdad. No es verdad. No es cierto. Si te hubiese llamado, ¿qué hubieses hecho? ¿Te hubieses juntado con ella? En principio lo hubiera creído. En principio lo hubiera creído, porque a mí nunca ella me demostró que, por lo menos hasta ese momento, que iba a actuar de mala fe. No sé, simplemente yo caí y punto. No es que yo había tenido una señal de ella, me parecía simpática. ¿Y te gustaba? No, bueno, sí, caí, sí. ¿Te gustaba? Está bien, está bien. Lo que hacemos los hombres a veces, no es que lo justifique, pero bueno, lo que hacemos los hombres a veces cuando queremos ir por otro lado. Vuelvo a esto del chantaje. Yo tengo entendido que, a ver, primero, ¿hubo un acuerdo con ella? Sí. ¿Se firmó ese acuerdo? Yo lo firmé, lo firmó mi abogado, lo firmó ella, y aparentemente el abogado que tenía que pasar al día siguiente a firmar, porque en ese momento no llegaba, se hizo el distraído, no lo firmó, y bueno, todo está, me parece también, que premeditado para romper ese acuerdo, ya de antemano, diciendo que nosotros habíamos, hubo una fisura en el convenio, y no es así, porque en ningún momento ni la mencionamos nosotros. O sea, sí, obviamente que el tema se puede tocar, se tocó, de hecho, lo tocó el hermano de ella, lo tocó ella, pero nunca, o sea, nunca me, yo nunca hablé. Esta es la primera vez, y he tenido un montón de oportunidades. Pero entonces el acuerdo, Diego, está firmado, pero no está homologado, no tiene vigencia. Tiene vigencia, sí, eso es un tema que... Después vamos a hablar burlando, pero no quiero resolver burlando. La pregunta del millón es... Y supongamos que, a ver, supongamos que el acuerdo, si uno tiene buena fe, ¿no? Por eso, supongamos que el acuerdo no tenga vigencia, ¿no? Lo hicimos porque, bueno, para un acuerdo de paz, un tratado de paz, supongamos. Entonces, me parece que si nosotros nos sentamos ahí, lo firmamos y demás, ya estaba. O sea, no había que... ya otra cosa, saltar del otro lado, saltarla cerca del otro lado, ya es realmente querer seguir haciendo daño. Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿No sos un poco ingenuo? De verdad, pensar que en medio de este quilombo, donde te carpetean, te tiran videos y todo, vas a pensar que sí, 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 teniendo la buena fe. Sí, yo el mal por el mal no lo consigo. O sea, el mal por el mal. Yo sería incapaz primero de hacer esto, supongamos que haya un trasfondo y demás, una necesidad o lo que sea, un pedido, un chantaje. Porque, bueno, llega un punto que ya... ya está. O sea, no sé cuál es el ensañamiento, por qué sigue y por qué sigue y por qué sigue. Pero, perdón, la pregunta que te tengo que hacer es, porque cuando uno hace un acuerdo, en un acuerdo se intercambian cosas. ¿Hubo dinero en ese acuerdo? No, no hubo dinero. ¿No hubo dinero? No hubo dinero. No hubo dinero. ¿Y cuál era el acuerdo? De mi parte, no. Yo pagué los honorarios de Burlando. Dentro de esos, te pregunto, tal vez disfrazados, dentro de esos honorarios, iba dinero para Natacha y tal vez, no estoy diciendo nada de Burlando, y por favor llame, no, porque quiero hablar con él. No. Tal vez, un dinero era para Natacha, no llegó, no llegó todo, a veces se enmascara, se disfraza, o sea, vos lo único que pagaste es honorarios. Honorarios, sí. No pagaste nunca, te dijeron, esta plata va para Natacha, porque es raro hacer un acuerdo sin nada a cambio. Porque ella, ¿qué te daba vos? Silencio. Parar. No, todos, un respeto, porque ella en muchas oportunidades también se hacía la ofendida, como que Janina o yo habíamos también atravesado la línea, ¿no? Cosa que nunca sucedió, y eran cosas muy chiquititas, o sea, de un rabino, cosas que aparte nunca se mencionó, era más que nada porque, bueno, yo también he recurrido a ayuda terapéutica, a diferentes tratamientos para poder sobrellevar el momento, que para mí es muy duro, es muy duro. Entonces, bueno, lo que dijo Janina el rabino es una tremenda estupidez, o sea, en lo que estamos diciendo, si del otro lado hay chat, si del otro lado hay, mirá si por un rabino, es realmente muy ingenuo pensar eso, ¿no? Ya había una intención de romperlo antes de firmar, ¿de acuerdo? Pero por eso te digo, pero es raro porque los acuerdos tenían que dar algo. Ella te entregaba, teóricamente, silencio y parar. ¿Vos qué entregabas del otro lado? Yo digo, si hubo plata, si hubo plata, y hay un chantaje, vos tenés que saber, y esto lo tenés que saber todo el mundo, que lo que pagás es la primera cuota, no es el final de un chantaje. Sí, sí, lo tengo claro. Si vos pusiste guita y se rompió, es porque se está esperando a Maguita. Yo no lo pienso, no, no. Por eso, el único que lo sabe es burlando. Porque, a ver, tengo entendido que hay una causa. Sí, hay una causa. Iniciada por chantaje. Que hasta ahora nadie la contó. Hay una causa y que se va a activar la semana que viene. Ah, va, ah, para. Estaba iniciada. Sí, y todos los que están sacando provecho también de esto, o que quieran sacar provecho. Esta empleada que apareció ayer, por ejemplo. Sí, también. También. Todo, todo, todo. Porque acá es importante, estamos hablando de chantaje, o sea que ustedes ya sospechaban del chantaje. Sí, porque yo tuve varios avisos el año pasado con el tema de los anónimos también, ¿no? Entonces, yo voy a llegar. Voy a llegar y yo ya estoy. O sea, estoy entregado. No, no, no. ¿Qué puede, qué me puede pasar? O sea, ya estoy. Estoy entregado. O sea, no. Van a seguir saliendo más audio, video, foto, lo que sea. Van a salir saliendo. No, no, digo. Es lo que te están diciendo. No, no, ya salió. No, no, no. No, no, pero bueno, hay amenazas. Hay, yo creo. ¿Están amenazando con que pueda haber otras cosas? No a mí directamente, pero salen las redes sociales, ¿no? Entonces, yo voy a ir legalmente hasta las últimas consecuencias con Burlando y así es la forma de poder dignificar todo esto, ¿no? Sí. Porque es raro. ¿Y la activás ahora por qué la activás? ¿Porque sentís que se está ejecutando el chantaje? No, porque yo, claro, yo estaba esperando que también del otro lado haya un mínimo de, no sé, de conciencia de lo que estoy viviendo yo, de humanidad, ¿no? Porque yo no hice nada, yo no maté a nadie, a ver, yo no maté a nadie, no robé, no cometí ningún delito. Entonces, me parece muy sugestivo que sigan y sigan y sigan, salvo que la intención de destruirme, de destruir el matrimonio, de seguir haciendo daño, no sé, por eso me parece muy, muy, muy raro, muy extraño todo. ¿Está cuando se enoja en algún momento, y sobre todo más su hermano, creo, hablaba de que estaba enojada porque no la reconocía? ¿La reconocer qué? No sé. No, no, no. Tal vez reconocerla, por eso te preguntaba si había una relación un poco más profunda. No, no. Tal vez ella decía, no me reconocía como, no sé, como qué, novia, no sé. No, y ella lo sabe también, lo que pasa es que también le busca dar solidez a sus argumentos, quizás, ¿no? Esto fue dos veces y punto, ¿no? Cada vez ella dice, no quiero quedar como una mentirosa. Más allá que ahora ya está comprobado, era vos y todo, y... Claro, lo que pasa es que dentro de las verdades, cuando hay una mentira, la mentira se mascara, ¿no? Y cuando hay varias mentiras, la verdad tampoco tiene influencia. Entonces, es lógico que, bueno, que sea todo creíble. Y no es así, yo no tuve ninguna relación. Hubo una relación, o sea, de una doble pareja, una doble vida, para nada. Fueron encuentros sexuales. Nada más. Nada más que eso. Sí. De levantarte a las siete y media de la mañana, ir a correr y todo eso. Sí. ¿Sabías que te estaban filmando? Nunca lo sospeché. Nunca lo sospechaste. Sí, en el interín, o sea, yo fui voluntariamente, nadie me apuntó, ¿no? Pero sí, cuando el vínculo por ahí no era todo lo fluido, volví a contactarme para ver cuándo arreglábamos. Pero bueno, son detalles. Podía haberlo hecho yo también, o no, no sé. ¿Siempre se encontró en la casa o fue una sola? No, no. Dos veces, una en la casa. Dos veces, o sea, solamente te encontraste dos veces. Dos veces. Una vez en la casa, que fue esta grabada. Y una vez que pasé por la casa, una vez pasé por la casa, afuera, y fue el día que ella fue al restaurante, y nada, la vi un minuto, dos minutos. Después fui una vez, una vez más, y después en la casa. Y tus hijos, digo, pará, ese fue el precio oficial. El precio oficial fue este, tuviste que sentar con Diana. ¿Cómo fue ese domingo? No, ese domingo. ¿Cómo fue ese domingo cuando de golpe, cómo te enteraste? Estabas vos con Yanina. No, yo llegaba de casa con mis dos nenes. Ellos se fueron para arriba. Y Yanina me contó lo que había pasado. Estaban las redes, el tema ya. ¿Vos no sabías nada? No, no, porque venía con mis hijos. Y llegaste y... Ya había llegado a comer y estábamos paseando. Y ella estaba armando todo para el lunes. Y sí, esa noche fue durísima. Muy duro. Me quedé en casa. No, 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 salí. ¿Por qué no te fuiste? Sentía que tenía que estar. O sea, que tenía que estar con mis, sobre todo con mis hijos. Estoy muy apegado a ellos. Y sentía que tenía que estar. ¿Ella te dijo que te fueras en algún momento? No. No, no. ¿No te dijo? Andá, andáte el bolso, tómate la... Yanina es una mina que... Que es abierta. No es una mina que dice, no, yo creo en la filialidad, creo esto. Y muchas veces lo dijo, no hace falta que yo lo ratifique. Ella siempre decía que podía perdonar un polvo, un cuerno. Que lo importante era la familia. Todos lo sabemos eso. Lo que pasa es que vivimos en esa... Bueno, hay gente que no quiero hablar el nombre de todos, pero... Sabemos que ese tipo de cosas, después de un proyecto de una familia de tantos años... Por ahí hay algún... No sé, uno se va, el otro vuelve, pero a la larga pesa mucho el proyecto familiar también. Por lo menos en mí y en Yanina. Y sabíamos que esas cosas podían pasar. Pero bueno, cuando vino con toda esta carga de ensañamiento y se dieron los detalles, por el principio, yo verdaderamente creí que le habían robado la tablet. No lo crees hoy yo. Y los hechos me demuestran que no, porque a mí me revuestra la tablet. A la tablet hago la denuncia. ¿Para qué necesidad hay de mostrar todos los chats y demás? ¿Para darle entidad a eso? ¿Para darle entidad que yo la conocí a eso? Y si eso... Después con la filmación y demás. Por eso creo que hay algo detrás y... Estoy seguro. ¿Hay algo más allá de Natacha detrás? ¿Hay otra gente? ¿Hay otra cosa? Bueno, me puedo equivocar. No, 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 no tengo la seguridad. Pero por lo visto sí. Sí, yo no la conozco demasiado, pero no sé, si ya logró el cometido, no sé cuál era su propósito. Si está en la tele, si denigrarme a mí, a Janine, no sé cuál era el propósito. Si ya lo consiguió, o sea, ¿para qué seguir? ¿Para qué todo esto? O sea... Pero bueno. Porque acá lo que me falta a mí, por eso decía... ¿Burlando está chico? ¿Está contestando algo? ¿Alguien sabe? No nos atiende. Porque a mí lo que me llama la atención en todo esto es esto. Que no haya guita, porque si hay un chantaje, algo tiene que haber algo en cambio. Cada vez que no haya guita, por eso yo quiero hablar con Burlando. Si él tal vez dispuso que parte de esos horarios, eran para ellos. Es lo único que no me cierra acá. Porque ¿qué buscaba? ¿Ser famosa? ¿Sí la conocemos, Natacha? No, 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 no. No lo di como una certeza. No, no, te lo estoy contándolo. ¿Ser famosa? ¿La conocemos, Natacha? ¿Promocionó su programa de radio? ¿Qué promociona? Si hay un chantaje y hay alguien atrás, estamos hablando de guita. Esto es lo que me resulta... O algo atrás de ella, no sé, que la ha pagado, no sé. Alguien que le pudo haber pagado. Son teorías, no lo puedo... no tengo ninguna certeza de que sea así. Pero hasta acá, Natacha, la verdad, no tiene antecedente de haber... No. Y seguramente debe tener relaciones con Tiempo Poderoso. Eso calculo. Sin embargo, no mandó a nadie abajo del camión. No, no, por eso yo no lo aseguro. Pero bueno, ya me parece que cuando pasa el tiempo y sigue, va el hermano y sigue... Porque, a ver, Janina tiene que ponerla acá en la televisión, vive de los medios también y, bueno, es un personaje público igual que yo. El hermano también. Pero de pronto, no sé, es un tema de última que se dirimía a él es la de hermano. Nosotros estábamos en algunas partes involucradas, qué sé yo, no sé por qué tener que... Ahora, también de este lado se... Estoy desconcertado, hay cosas que yo no entiendo. No, seguramente. Pero, por ejemplo, hay algo que no entendimos nunca, y personalmente lo digo. ¿Por qué fuiste al programa de Marcelo? Bueno, era un momento muy especial. ¿Te lo pidió Janina? No, me salió de mí. Bueno, ella y mis hijos se iban a ir. Antes me salió porque yo sentía que ella estaba poniendo la cara. Yo no quería... O sea, las disculpas yo las daba en privado. Una disculpa pública me parece muy ficticio. Me parece como que, ah, querés demostrarle a todo el mundo que estás dolido, y en realidad es para que la gente te quiera, o para que la gente te disculpe. Y no, tampoco era ese mi objetivo. Yo no quiero, nunca quise ni dar lástima, ni nada que se le parezca. Al contrario, asumo lo que hice y trato de mantenerme lo más fuerte posible. Estoy acostumbrado a convivir con la mirada del otro, desde otro lugar también. Pero fue porque sentí que para ella eso era muy importante y también la desestabilizaba todo esto. Entonces quería mostrarme como que, bueno, a pesar de todo, a pesar de todas las cagadas que hice, o de la cagada que hice, yo quería seguir apoyándola. Me parecía, no solo como marido, como padre, sino también como alguien a quien uno quiere, quiere como persona, que se merecía. Lo que resultó raro era, porque fue un apoyo muy mediático, fuimos al programa más mediático, el día que ella bailaba con tus hijos, en el momento que se estaba hablando de una cautelar para no hablar de tus hijos, cosa me parece muy bien. No, pero la cautelar no era por el tema de que nadie prohibió a nadie no hablar de mis hijos, de hecho lo estamos haciendo. De hecho, y lo siguieron haciendo, eso se malinterpretó intencionalmente o se desconoció. Yo lo que pedí era que no se difundieran mal los audios y los chats, nada más. Que se hable de mis hijos, mis hijos son conscientes, mi nena tiene 16 años y mi hijo tiene 13. O sea, saben, yo hablé con ellos, ellos viven en un entorno, conviven con amigos, o sea, están ahí y no les escapan. ¿Cómo no tomaron el otro de esto? Mal, mal. Hasta donde puedas contar, tampoco quiero invadir la intimidad de tus hijos. Mal, mal, mal. Mal. Es la mirada más dura que recibiste, ¿no? Sí, gracias. ¿Qué te reprochaban? Eh, nada, ¿cómo no tenés cuidado? Bueno, a ellos sí les pedí disculpas y... Nada, eso. Les pedí disculpas. Pero digamos que fueron, te decía, la mirada más dura son las de los hijos. Ni siquiera la de Janina, ¿no? Es que Janina es fuerte y yo siempre me apoyé mucho en ella, la verdad. Mis viejos en ella, mis viejos antes, en Janina ahora. Es una mentalidad fuerte para algunas cosas, pero estaba acostumbrado siempre a que Janina era mi sostén, igual que mis viejos. Entonces yo siento que ella lo llevó y salió y a mí me costó, me cuesta todavía encontrarme con este mundo y... Y bueno, sentía... Estoy viendo un Twitter de Janina, que acaba de subir. Dice, nunca hice esto, pero sepan que estoy destrozada de verdad. Me cargué todo al hombro, pero no puedo más. ¿Cómo tomás esto? No, bien. ¿Bien? Bien, bien. Es... Esa... Te hago una pregunta, ya sabía que lo hablaron. ¿Que veníamos de acá? Sí, sí. No, no, te pregunto porque... Sí, sí. Porque esto parece... Primero, decir, nunca hice esto, es como diciendo a la primera que tengo que contar que estoy destrozada de verdad. Sí, estamos. No, no, seguro. Es que nunca vivimos en una ficción, lo que pasa es que hay que salir adelante. No estoy diciendo... Hay que salir a la calle. ¿Cómo no van a estar destrozados? No, no estoy diciendo, lo que digo es que acá lo está afirmando, como diciendo el chico, es la primera vez que tengo que decir, de verdad estoy destrozada. Sí. Asume que ella se cargó todo al hombro. Sí. Ahora, el no puedo más, ella se cargó todo al hombro. ¿Vos sabés eso? Sí, sí. Sí, lo llevó, sí, sintió que tenía que salir y habló con mis hijos, yo también, pero ella en ese sentido es muy fuerte. Es muy fuerte y es muy humana y es muy buena persona. Y yo también la valoro por eso, no solamente por el amor y por el vínculo, sino también por cómo resiste y pelea. Es una gran luchadora, Janina, de toda la vida, ¿no? Y al final dice, no, pero no puedo más. Y bueno, yo tampoco puedo más. O sea, los dos no podemos más. No pueden más. Y no, no puedo más. ¿Con la situación no pueden más? No puedo más. No puedo más porque yo, a ver, me pongo del otro lado y digo, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es? También del otro lado también hay hijos y familia, me imagino, ¿no? O sea, no maté a nadie, yo no hice nada, ni siquiera a ella le hice. Fíjate que en los momentos antes de firmar ese pacto, yo me mantuve en silencio también. No hablé mal del hermano, no hablé mal de ella, no hablé mal de nadie. Que entendía el rol de los medios, que hablen de este tema, que se burlen, que la gente... Yo lo entiendo, es un circo en el que yo estoy también, de algún lado. Pero no entiendo después qué hay, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Destruirme verdaderamente? ¿Que me separe? Destruirme... Ahora, Diego, te hago una pregunta, yo sigo leyendo el texto. ¿No tenés miedo que el, pero no puedo más, te esté diciendo, hasta acá llegué? Sí, puede ser, puede ser, puede ser, qué sé yo, no sé. Puede ser que te esté mandando un mensaje diciendo, Diego... No creo, Yanina, no, Yanina me lo hubiese dicho a mí, no, no, me parece, no. Pero entiendo que tiene consecuencias. Tal vez verte acá así, le haya golpeado fuerte. Porque es la primera vez que la leo de verdad, no es que nunca le creí. Siempre cuando estamos en los medios le agregamos un poco de IVA. Te quedaste pensando, me parece que... Vamos a hacer una cosa, pará, vamos a un corte, vamos a un corte. Así lo, lo está haciendo, porque lo acaba de cargar, lo acaba de subir. Es la primera vez que la siento como diciendo, che, hasta acá le hice todo yo, qué sé yo. Tal vez diste un paso. No sé, lo tendría que... Sí, lo vas a hablar con ella, no, no. Sí. Pero lo hizo público ella, digo, tiró este tweet, hace... Yo sé que esto, acá hay una nueva, a partir de esto hay un nuevo trozo. Vos decís que acá hay un... Y no sé, no, 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 no sé, no sé. Para afuera seguro, porque hablaste y para afuera. Para afuera seguro y para adentro, yo... Mi familia para mí es fundamental, ella también, mi vida, y no sé, de acá en más, qué puede pasar. Tenemos que charlar, yo tengo que buscar respuestas también. Tengo que buscar respuestas, por qué, cuál era mi búsqueda, ¿no? Por qué... Ah, respuesta personal. Personal. Ah, bien, bien. Era mi búsqueda, ¿no? Por qué esta necesidad de tener que arriesgar o ir por el peligro, ¿no? Sabiendo que me podía pasar. Tengo que buscar, ¿no? No es un tema fácil. Así que bueno, veremos. Dame un segundo, vamos a un corte y después lo tengo que... Seguimos con la gata y lo...